Toyota, como todos saben, es una compañía que brinda servicios de movilidad. Dentro de los negocios que manejamos, tenemos car sharing, soluciones de fleet management, tenemos diferentes soluciones financieras y, por supuesto, también tenemos la fábrica de vehículos. Aproximadamente fabricamos unos 180.000 unidades en Argentina, de los cuales el 80% es exportado al resto de los países de Latinoamérica. Antes de adoptar Salesforce como plataforma, creo que los principales desafíos tenían que ver con llegar más rápido a nuestros clientes, entender mejor cuáles eran sus necesidades, hacer campañas de marketing más asertivas y creo que Salesforce nos colaboró en eso. Nos colaboró en entender todas las interacciones que estaban ocurriendo con nuestros clientes en cualquiera de nuestros canales, poder unificarlas en un único lugar, poder hacer análisis y poder generar campañas que tengan que ver con las personas, con cada una de las personas, logrando de un marketing más masivo, un marketing mucho más personalizado. Resultado que hemos obtenido, varios. Reducir aproximadamente el 80% del tiempo entre que un cliente esté interesado en un vehículo a través de cualquiera de nuestros canales, multiplicamos por tres la cantidad de presupuestos enviados a nuestros clientes, generando oportunidades de muchísimo más calidad. En términos de integración de la solución con Salesforce hemos hecho varias. Primero nos apoyamos también muchísimo en MuleSoft como para manejar nuestras integraciones y hemos hecho integraciones tanto con sistemas legacy, estamos planificando algo con WhatsApp, tenemos otros proyectos con sistemas, con aplicaciones mobile que tenemos planificadas a integrar con Salesforce, así que hacemos bastante uso de la plataforma. Si tuviese que definir a Salesforce en una única palabra, claramente digo ecosistema. De la misma forma que Toyota brinda un set de soluciones para nuestros clientes que tienen que ver con la movilidad y cada vez más queremos ir para ese rumbo, creo que Salesforce nos acompaña de la misma manera, ayudándonos en todo lo que tiene que ver con los aspectos comerciales para que sigamos de una manera mejor, más transparente, más rápida y más asertiva con nuestros clientes.